Vamos para allá, sección de material que nos tienes por ahí preparado, Richard, dale caña. Vale, pues hoy vamos a hablar de material como sabes que nos gusta hacer reseñas para la página y demás y pues qué mejor que probarlo el material con 10 horas, 11 horas de carrera seguida y así pues podemos contrastar que las cosas van bien. Fin de semana tras fin de semana. Correcto, hay que hacerles pruebas intensivas, esto es así, hay que ir rápido y probar todo mucho. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a repasar algunos de los productos o del material que he llevado, digamos, a Secretos del Duero y cuento un poquito cómo ha sido el resultado. Lo que decíamos antes, una carrera de 51 kilómetros, 3.300 positivos, que en mi caso han sido 10 horas y media raspando todos los cortes ahí por si acaso y dura, bastante dura, con terreno muy técnico, muy muy técnico. No había barro, no había barro sorprendentemente, pero era mucha tierra de esta, comentábamos que era como buenísima para las macetas, tierra muy oscura, muy negra, muy suelta, pues eso, de mucha humedad, roca mojada, tramos con cadenas, o sea, un terreno complicadillo ahí a la ribera del Duero. Entonces, en las zapas, ya sabemos, Team Tomir, las estoy mostrando para los que las vean en YouTube, espectacular, o sea, ya tienen 250 kilómetros, o sea, le había hecho 200 antes, pero no las había metido en un terreno tan complicado y han funcionado súper bien, ni un resbalón, ni un problema, es que, o sea, no sé, todo maravillas. Incluso, algo que le oí decir a Andrés sobre las Yerac, que también es aplicable a las Tomir, que es que te dejan la musculatura mucho mejor al acabar. Estás menos cansado, menos dolorido, al menos así yo lo percibo también. En tu caso, ¿de qué zapatilla venías? Yo venía de repetir varias adidas T-Rex, las Grabic XT. Claro, y el cambio a esta, la media suela lo tienes que notar, claro, de ahí que no notes en la musculatura, porque tiene perfiles un poco más altos y una media suela más blandita, más amortiguada. Eso es, eso es. Las otras, efectivamente, para mí el cambio ha sido notable, vaya, en ese sentido que ahora, joder, la musculatura mucho más recuperada, menos como dañada, incluso cuando lleva, con el paso de las horas, yo reconozco que en Secretos del Duero, nada, o sea, está cansado, evidentemente, pero muscularmente notas otra sensación, que no es ese dolor de pies, ese dolor de gemelos a lo mejor, y, joder, estoy asombrado. Y luego otra cosa que me tiene fascinado es que, bueno, ya sabéis que el color no es una de las, a ver, de las principales características de las Tomir, ¿no? Porque se ponen como sucias, pero aunque no se aprecie bien, coño, es que no se acaban de poner cerdas, cerdas, tienen como una especie de autolavado, yo, no sé, mira qué les voy a decir. Javi, saca las tuyas. Tienes que ver las de Javi. Bueno, a ver, las mías, a ver, las mías de esta semana las he limpiado por primera vez después de 500 kilómetros, porque esta semana voy a grabar vídeo, ¿vale? Las suyas las limpió porque estaban ya cartonadas. Sí, estaban un poco duras, sí. Pues yo, el fin de pasado sí que las metí por barro, las metí hasta las trancas, y este, joder, pues eso, terreno bastante suciete. Y, oye, como que se quedan ahí en un color que yo no sabría identificar, pero me gusta, están bien, no van a peor. Y la suela que traen, para ese tipo de terreno, que es así un terreno ratonero, técnico, un poco húmedo, con piedra, es que se desenvuelve muy guay, tío. Es un terreno también muy de lo que tenemos aquí en Asturias, y se desenvuelve muy, muy, muy bien. Sí, coincidí en muchos tramos con gente que iba dando resbalones y yo miraba y digo, ah, si llevaras las tomit. Amigo. ¿Qué más llevaste por el material? Sí, luego, otro para mí es un fijo también, para estas carreras largas, los calcetos, los Lurbel, los desafío Ford. Ya siento, bueno, el olor no lo cogeis, ¿verdad? Eso está bien. Espera, espera, estás enseñando unos en cámara, no, esos no son los que bastan carrera, ¿no? Estos son, joder, yo no tengo múltiples pares, entonces, o sea, la carrera fue el sábado, no he dado tiempo a lavar. ¡Oh, no! Ahora les digo, ir a la lavadora y se van solos. Pero, de verdad, también son unos calcetos geniales. También me gustan mucho correr con los 8, pero son un poco más finitos y tal, y para estas carreras más largas, y sobre todo, si hay mucho desnivel, especialmente en bajadas, me gustan estos más. Te recogen bien el pie, no deslizan nada, incluso aunque se mojen, se mantienen firmes. Entonces, para mí es eso, un must. Casi lo más difícil es quitártelos, porque como son así de la caña un poco dura, luego cuando acabas y estás agotado, te cuesta quitarlos. Pero, vamos, para mí 100% garantía de éxito. Yo ahí estoy muy contigo también. Y, por ejemplo, los 8, que son muy finitos, a mí me gusta mucho utilizarlos en asfalto, por ejemplo, y en tiradas así cortas y fuertes y tal, me gusta mucho. Pero luego, el Lurbel y el modelo desafío en trail es una pasada, tío. Y en trail y largo, es que es una garantía. Es una garantía, tío. Así que, tomir y desafío, éxito en los pinreles. Pinreles, sí, no he perdido ninguna uña, no se me ha hecho nada, o sea que eso es, joder, una muy buena señal. Interesante, sí, sí, sí. Y luego, otro producto super top, también del Lurbel, la malla pantalón. También, bueno, la medio enseño así porque en la cama no sale del todo bien, pero la malla pantalón Lurbel esta también me flipa. O sea, yo también soy muy de sax desde que los descubrí, de los gallumbos correderos de sax, pero para eso, para carreras largas también me gusta el concepto de malla pantalón y el de Lurbel es perfecto. Para mí, cojonudo, súper cómodo, no se mueve, da igual que haga calor, no roza y luego tiene, bueno, quizá se echa un poco en falta algún bolsillo, pero con el complemento del cinturón va perfecto. También el bolsillo trasero, algo que me gusta mucho, el de cremallera, el grande como para el móvil o así, va bastante bajo, con lo cual la cintura queda despejada y no molesta eso con el cinturón, que es la otra prenda que he llevado también, que en este caso es otro gran descubrimiento. Bueno, sé que vosotros tiráis más del naked, yo tengo el de 8, que bueno, que son primos hermanos o hermanos carnales y que también tienen la misma característica, que se les cae la pegatina del logo y casi son intercambiables. Lo he llevado también las 10 horas y media, yo antes cargaba mucho, yo llevo mucha alimentación siempre, soy de comer mucho y tal, y en la mochila, joder, el peso distribuirlo al final bambolea más y tal, y en el cinturón he metido, o sea, qué pasada, aparte de la cámara, he metido 8 bolsas de maltodextrina de 80 gramos, o sea, 350 gramos ahí, 5 o 6 geles y dos barritas, más la cámara con el manubrio este que lleva la cámara, la barra y tal, mucho peso y súper bien, muy cómodo, muy cómodo, la verdad es que ha sido otro gran invento este tipo de cinturones, ya sea el de naked o este de 8, que ya digo, yo los veo iguales, muy muy bien. Que para carreras así largas de muchas horas es una combinación muy buena, porque es un complemento perfecto para el chaleco, porque de esa forma, claro, estos cinturones, tanto el de 8 como el de naked, son dos litros de capacidad los que tienen, entonces claro, y además es capacidad que puedes acceder a ellos sin dejar de correr, o sea, en movimiento, con lo cual, ostras, mola mucho, aparte de los bolsillos que puedes tener en la parte delantera del chaleco, pues tener todo eso en la cintura está muy guay, bien sea para llevar nutrición o para luego meter la basura y tirarla en el habituallamiento. La basurilla lo que hago es meterla en los bolsillos laterales de la malla pantalón de Lurbel, que tiene ahí un par de bolsillos, entonces así no se mezcla, luego si te pringas con los geles es un coñazo, y para Sierra Nevada, por ejemplo, lo que tengo pensado es, hay un tramo bastante largo, entre dos habituallamientos, es llevar un tercer softflash vacío en la mochila, llevarlo ahí que no abulta nada, y para ese tramo llenarlo y llevarlo en el cinturón, con lo cual llevas tres softflash de 500 en un momento dado sin problema, súper práctico, y muy cómodo, y te da juego para un montón de cosas. Muy buena estrategia esa, en travesera mucha gente lo hace también, porque hay un habituallamiento desde Caín hasta Urrieyu, que es, tiene que subir doble sengos, que es un doble kilómetro vertical, son 2.000 positivos, y por el medio, bueno, por el medio no, al poco de empezar tienes una fuente, pero luego ya no tienes acceso a agua. Entonces la gente en Caín suele hacer eso, o sea, sale con tres softflash, uno de ellos vacío, pero luego en Caín, en el habituallamiento, rellena los tres, para así tener litro y medio de líquido durante la subida. Es una muy buena jugada, y es inteligente en analizarlo bien en diferentes ultras para hacerlo, me mola, me mola. Así es. Vale, y bueno, y luego de alimentación y tal, yo soy muy de malto extrina, es lo que uso de base generalmente, o sea, digamos, para meter el power, pero sí, cada dos horas o así yo meto un gel, una barrita y tal, y ahí sí que ya estoy como con mi fórmula también de los que me funcionan, me gusta variar también porque en carreras largas si no también te acabas atufando, ¿no?, de los mismos sabores. He llevado Mauten, tomé uno normal y dos con cafeína, he llevado, me tomé un 2.2.6 High Energy Testos de naranja que tiene BCAAs también, y un 3.60 Longo Beat de Nutrinovex, y con eso más la malto extrina, perfecto. Y luego las pastillitas 2.2.6, las de sub 9, que tomo yo cada hora y media o así, y nada, bien, la verdad es que en ese sentido todo bien. Qué bueno. ¿Y sólido qué comiste también aparte? Pues lo de los habituallamientos, no mucho, la verdad es que hacía muchísima humedad y un poco de bochorno y tal, bueno, lo que decíais del fin de semana que ha hecho mucho calor, allí calor, calor no hemos pasado, pues estaba en un ladillo, pero mucho bochorno y pegado al río, o sea, una humedad, una sudada, así que no apetecía mucho, algún sándwich, mucha naranja, un donete me tomé, en un habituallamiento ahí, que me supo a... A gloria, ¿eh? Buah, cómo saben esas cosas, ¿eh? Cuando en un habituallamiento llevas ocho horas y te dan algo que te apetece... Ahora es cuando a nuestro nutricionista, Pablo Güell, está ahí a la cabeza. La chica que vino, vino una vez una chica a la tienda que había hecho traveserina, y cuando llegó a Urrieyu había panteras rosas y tigretones. Tigretones, tío. Dice ella, fue lo mejor de toda la carrera, me lleve una alegría... Pues esto es lo mismo. Lo mismo, vaya, llevaba nueve horas y tenían unos donetes, vamos. Adentro. Hostia, los donetes, ¿eh? Yo los donetes en muchas ocasiones los tomo como premio, tío. Javi, pues Canga se comió un paquete entero, ¿no? Ojalá, Javi, uno entero. Bueno, aquí el de la caja de casadillas, oíste. Y bueno, pues eso es lo que ha sido tal. Recordad que todo lo que he mencionado está en fanyorevers.es, o sea, que podéis trastearlo y si tenéis dudas no os decís. Y todo disponible y todo funciona muy, muy bien. Adentos esta semanita a fanyorevers.es porque habrá novedades muy interesantes. Muy, muy interesantes. En un par de días. Sí, en un par de días. No, en un par de días no, el miércoles. Ah, claro, en un par de días. Mañana. Paula, por favor, déntrate. Gracias. 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 Gracias.